En primer lugar, agradecer a cada uno y cada una por hacer posible que hoy disfrutemos de una instancia de crecimiento, de encuentro, el conocer de otros, de conocer su trabajo y brindar información de lo realizado en la escuela. Siempre digo que las ferias de educación, arte, ciencia y tecnología no son más que una pequeña muestra del inmenso trabajo que se realiza en cada institución. Por eso, agradecer a cada comunidad educativa por haber desarrollado innumerables habilidades para estar hoy representando su institución. Agradecer a Fernando Jaime, al equipo de Jefatura Distrital por acompañar, por desarrollar y hacer posible este encuentro. Mis felicitaciones y agradecimiento a Cristina Montero por dar lo mejor de sí. Lo mejor en su rol de referente distrital acte. Agradecer a la Comisión Evaluadora por cumplir un rol fundamental en la supervisión de proyectos. Su mirada, experiencia y conocimiento llevarán a que 14 proyectos representen al distrito. Agradezco, en nombre de la Jefa Regional, Valeria Visosky, y Jefa Regional de JET, Patricia La Baizal, y de quien les habla, por este hermoso trabajo en equipo, que nos llevará a que toda la región conozca la excelencia de la Madrid. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.